Se que piensas marcharte, ya lo sé, y no te detendré, haz lo que tú quieras Se que piensas marcharte, ya lo sé, y no te detendré, haz lo que tú quieras Sin embargo recuerda que yo estaré aquí en el mismo lugar Y si solo tienes ganas de hablar, con gusto escucharé Y si él supo darte más amor, supo llenarte más que yo Claro que se perdió, claro que se perdió No tienes por qué disimular, esas lágrimas están de más Si tienes que irte, vete ya Sin embargo esperaba que te quedaras, pero el agua hay que dejarla correr Mientras yo me tragaba palabras que no pude decir Y si el viento sopla a tu favor, yo no te guardaré record Claro que se perdió, no será la primera vez Hoy te vas, hoy te vas, tu mañana me iré Y yo, yo seré un buen perdido El mundo no cambiará Alguien sin duda ocupe tu lugar Oye mujer, y por siempre, para ti, hoy no más Capaz, 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 y por siempre Sin embargo esperaba que te quedaras, pero el agua hay que dejarla correr Mientras yo me tragaba palabras que no pude decir Y si el viento sopla a tu favor, yo no te guardaré record Claro que se perdió, no será la primera vez Hoy te vas, tu mañana me iré Y yo, yo seré un buen perdido El mundo no cambiará Alguien sin duda ocupe tu lugar Seré un buen perdido El mundo no cambiará Alguien sin duda ocupe tu lugar Alguien sin duda ocupe tu lugar Alguien sin duda ocupe tu lugar